Señoras y señores, dispóngase a presenciar el espectáculo más sierreño del siglo, el nuevo ídolo del pueblo, el as de la sierra, el as de la sierra, el as, el as, el as de la sierra. Y el muchacho alegre que me amanezco tomando con mi botella de vino y mi baraja jugando. Una baraja nueva, los quisiera ver jugar, a ver si conmigo pierden hasta el modito de andar. Quieren saber quién soy, pregúntenselo a Cupido, yo soy el muchacho alegre. No tengo padre ni madre ni que se duela de mí, solo la cama en que duermo se compadece de mí. Como la sandía, tienes lo verde por fuera, si quieres que otro te goce. Pídele a Dios que me muera. Con esta me despido, a orilla de un campo verde, aquí se acaban cantando. Besos del muchacho alegre.